Por mi que sigan rajando los que me tienen envidia Para que sigan sufriendo vivo como un rey mi vida Vivo siempre como quiero yo nunca sufro por nada Porque esta vida es muy corta quiera o no quiera se acaba Porque esta vida es muy corta Quiera o no quiera se acaba Soy barco de cualquier puerto yo nunca me apego a nada El día que Dios me llame de aquí no me llevo nada Una flor y cuatro rezos del mundo voy a llevarme Tan buena que es esta vida pero tendré que marcharme Tan buena que es esta vida Pero tendré que marcharme Y seguimos con toda Willy Rey La que me quiera la quiero Y en amigos no confío Solo a mi Dios le temo Él es mi único amigo La muerte a todos nos llega Con ella llega el olvido Los que gozarán mi muerte Hoy sufren porque estoy vivo Los que gozarán mi muerte Hoy sufren porque estoy vivo Soy barco de cualquier puerto yo nunca me apego a nada El día que Dios me llamo El día que Dios me llame de aquí no me llevo nada Una flor y cuatro rezos del mundo voy a llevarme Tan buena que es esta vida pero tendré que marcharme Tan buena que es esta vida pero tendré que marcharme